Ante los conflictos entre grupos armados, el cierre de algunas carreteras federales y pese a que las eventualidades también ocurrieron en Guanajuato y San Luis Potosí, el pasado fin de semana el estado registró como consecuencia un decremento de familias que tenían contemplado visitar particularmente Morelia. Y que decir del director de la Canaco y Servitur, Agustín Rebollar, se regresaron muchas de las personas que incluso planeaban quedarse en la ciudad, por lo que para el director del órgano empresarial, los conflictos sí empañan la imagen de Michoacán. Yo creo que sí afecta, yo vi, me tocó vivirlo fuera de la ciudad, yo estaba llegando a Contepeca media hora antes, una hora antes, veníamos precisamente de la semana PyME, pero sí me di cuenta que mucha gente se regresó ese viernes por la noche, no dudo que muchas de esas venían a hospedarse aquí en la ciudad de Morelia, que venían a quedarse. Rebollar también aseguró que para cambiar la imagen de la entidad, la Cámara de Comercio seguirá con el impulso a la campaña Hablemos Bien de Michoacán, la cual contempla la presentación dentro y fuera del estado de la tarjeta de descuentos en diferentes comercios y establecimientos de la ciudad de Morelia. Entonces tenemos que hacer la campaña de Hablemos y Actuemos Bien por México, Hablemos y Actuemos Bien por México, Hablemos y Actuemos Bien por Michoacán, porque somos el alma de México. Y al señor del ejército le agradezco mucho, igual yo creo que todos, todos, de todas las primeras y hasta los malos tienen que ver las cosas buenas por Michoacán. Con imágenes de Irán Martínez, Carlos Rodríguez, Grupo Mármor Informa.